Che, brae, ¿sabes que conocí a una piba que parece que no sabe lo que quiere? Repco, ¿y si escriba una canción los tres? ¿Y a vos qué te parece, Narva? Rafa, le mandemos, ¿no? De hace mucho nos llamamos, baby, es que ya no estamos Y tú enamorada de él, y yo aquí Pensando en ti, dime qué vamos a hacer Si ya no eres mi mujer, solo dime para irme Quiero concebirte una noche entera para despedirme Solo dime pa' irme, quiero concebirte una noche entera para consentirte Yo quiero tocar tu piel con tu perfume Chanel Tú sabes muy bien que soy mejor que él Entonces para qué sigue insistiendo En sacarme de su vida si me sigue queriendo Si sabes que tú y yo Combinamos como Louis Vuitton con la Supreme Mami, yo no quiero que tú te vayas de aquí Solo dime pa' irme, quiero concebirte una noche entera para consentirte Solo dime pa' irme, quiero concebirte una noche entera para consentirte Yeah, yeah Un fin de semana, dame una noche mami, salgamos mañana Tú quieres todo, él no te da nada, pide de todo que soy el que paga Yo soy el que paga, mami, quiero que tú me rinde una noche entera Dime lo que tú esperas, soy el que da todo, yo no soy cualquiera Baby, yo no soy cualquiera Baby, usted sabe que yo tengo la clave para que no la hable pero la vuelva a ver Porque soy el que da todo pa' verte feliz Pero estamos solos y ella cambia el mood Yeah, pero yo le cambio el mundo Háblame claro que quieres tú Que yo te lo doy en segundos Tú ya no piensas en mí Como yo te pienso a ti Ya no me busques cuando sea feliz Le cuento a su amiga de que nunca la quise Si supiera todo lo que por ella hice Oculta que la hice feliz O que no le convengo, eso es lo que dice Me volví un bandido por robar su corazón Pero por su cuerpo yo acepto la prisión Me metí en un callejón donde no habés salida Tú eres la única que quiero en mi vida Solo dime para irme Quiero concebirte Una noche entera para despedirte Solo dime pa' irme Quiero concebirte Una noche entera para consentirte Yeah, yeah Baby no lo hagas tan difícil Si no me quieres solo dime pa' irme Uh, 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 uh Gracias.